Muchas personas conocen Medium. Consumimos mucho el contenido que publican en Medium. Puedes encontrar de múltiples tipos y con múltiples propósitos. Esta plataforma se ha convertido en los últimos años en una de las que conglomera la mayor cantidad de información relevante e importante, de bloggers importantes. En ella puedes encontrar grandes publicaciones, como por ejemplo Tower Data Science, en el cual hay muchos temas relacionados a ciencia de datos. Grandes autores, contenido interesante. También está ITnext, está Codeburst, incluso contenido creativo. O también plataformas especializadas en UX. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena pagar una suscripción? Ya que esto solicita o requiere una suscripción para continuar leyendo. Si no, tienes un acceso limitado de artículos para poder leer. Así que ese video trata un poco de eso, de explicarte cuáles serían las razones por las cuales uno debería considerar pagar una suscripción. Y si es que no puedes pagar una suscripción, tal vez porque eres estudiante y no tienes los medios como para pagarlo, o simplemente porque no tienes ahora la posibilidad de pagarlo, te voy a enseñar también una manera de consumir y leer los artículos, una de las tantas formas que existen, para que también no necesariamente seas obligado a pagar. Así que empezamos. Lo primero que quiero mostrarles es qué consigues con la membresía. Y así como verán, la membresía nos dice esto. Acceso limitado, ilimitado al contenido que tienen. Aquí nos muestra qué es lo que dicen algunos de los lectores y qué tipo de publicaciones especializadas. ¿Qué se hace con ese dinero? Pues obviamente se sustenta la plataforma. Se paga a los autores. Y digamos que es una manera de compensar el tiempo que ellos dedican y el esfuerzo que dedican. Y ahí viene el punto. ¿Realmente estarán compensando a todos o no? Y el problema de esto es que no siempre compensan a todos. Y les voy a mostrar por qué. Voy a loguearme con una cuenta gratuita. Estoy logueado con una cuenta gratuita. Voy a ir a esa sección donde dice Medium Partner Program. Y aquí es donde uno, digamos, se suscribe para ser considerado como parte de un programa en el cual puedan obtener dinero. E incluso explica cómo, ¿no? Escribes algo bueno. Pones la historia, lo publicas. Empiezas a... Tu contenido empieza a ser recomendado a lectores. Ganas dinero. Te pagan mensualmente. Y expandes tu audiencia. ¿Quiénes te pagan? Bueno, los lectores. No publicidad. Y acá hay una de las partes que mencionan por qué deberías considerar Medium, ¿no? Así que... El tema es el siguiente. Voy a ponerme aquí como ser parte del Medium Partner Program. Estoy de acuerdo con los términos y servicios. Y lo que me pide es, para el tema de pago, me pide un Stripe Express Account. Y conecta tu cuenta de Stripe. Ponemos ahí conectar Stripe. Y aquí está. Te dice, ¿no? Medium te va a pagar. ¿En qué países? Y aquí está el punto. No están considerados todos los países. Así que si tú no vives en ninguno de estos países, no puedes formar parte de esta plataforma. Por lo tanto, lo que escribas, no vas a poder monetizarlo por ahora. Entonces, no están considerados todos los autores. De hecho, por ejemplo, hay un gran número de gente que vive en la India, que publica contenido interesante, pero la India no está considerada aquí, como verás. Y algunos países importantes de Latinoamérica, como Argentina, como Chile, como Colombia, como Perú, Ecuador, Uruguay, entre otros, no están considerados. Brasil, cuyo contenido también es muy bueno, no está considerado. Así que acá viene también un problema. No es una plataforma que realmente esté pensada para todos. Obviamente hay limitaciones y eso se entiende. Y esa es una de las razones por las cuales la gente no se anima del todo a suscribirse o a tener una cuenta de pago. Así que bueno, y hay otro punto. Muchos de estos artículos a veces son retirados por los autores. Entonces quiere decir que si tú pagas la suscripción, también puede ser que en algún momento el autor del artículo que a ti te interesa tanto retire la publicación. Entonces tampoco guardas una copia como tal. Obviamente puedes guardarlo de alguna u otra forma, guardarlo en otro formato o guardarlo en otro lado. Puede ser, pero digamos que sería una de las cosas que le falta a la plataforma. Y también últimamente hay un tema de la calidad. Por ejemplo, te muestro este artículo. Este artículo dice extrayendo data de un archivo PDF utilizando Python IR. Entonces uno por el título piensa que vamos a extraer información o el artículo va a extraer información de un archivo PDF y utilizando Python. Y bueno, explica un poco de qué trata y todo. Pero miren esto. En ejemplo uno nada más. Extraer una tabla de un archivo PDF utilizando Python. Entonces dice acá. Supongamos que vamos a extraer esto. Bueno, entonces ¿qué hace? Parte A. Haz esto. Copiar y pegar la tabla en Excel y guardarlo como un archivo CSV. Y ya está. Esa es la manera como extrae la tabla. Es ilógico. Porque te está diciendo que debes usar Python. Y aquí lo que estás haciendo es copiar y pegar utilizando Excel. Que luego puedas leer ese Excel y trabajar los datos, eso es totalmente distinto. No es que estás extrayendo la data de un archivo PDF utilizando Python. No, no estás copiando a un Excel y estás trabajando con el Excel. Debería ser extrayendo de un Excel o extrayendo de un archivo CSV. Y así como este tipo de artículos hay muchos más. En los cuales no tienen el cuidado adecuado. Y están publicados en plataformas en las cuales uno esperaría encontrar otro tipo de contenido. Entonces, también ese es el otro tema que hay que considerar. Si vas a pagar tu suscripción, pues hay que ver hacia qué tipo de publicaciones también se pagan. Mucha gente lo que hace es utilizar un navegador privado. Navegación oculta para poder hacer estos artículos. Lo puedes hacer con un proxy. Puedes copiar y pegarle el URL y abrirlo en una pestaña privada. O puedes pegarlo en un chat de Telegram y también utilizar una pequeña instancia de ese navegador ahí. Yo te voy a mostrar una manera que yo he encontrado cómoda. Si te gusta, lo puedes hacer. También puedes programar tu móvil para que funcione de la misma forma. Te muestro. Ok, aquí tengo mi móvil. Voy a abrir Medium. Ahí está. Como puedes ver están los artículos. Es el contenido normal, una cuenta gratuita. Y lo que voy a hacer es voy a abrir uno de los artículos. Me menciona acá que tengo dos historias restantes. Este es el artículo completo. Voy a abrir uno más. Ahí está. Ahora tengo una. Igualmente está el artículo completo. Ahora tengo cero. Igual está el artículo completo. Tres al mes. Y aquí ya me muestra y me dice, ¿quieres seguir leyendo? Tienes que suscribirte. Pues bueno, si yo presiono en el icono de compartir, va a salir este diálogo y abro el artículo en una instancia del navegador, el cual puedo leer. Y ya está el artículo completo. Así que hasta ahí todo bien. Voy a entrar en otro artículo. Y de la misma forma, compartir. Abro un Safari y nuevamente el artículo está completo. Lo puedo revisar y puedo utilizarlo. Y así puedo abrir los artículos que yo desee. Uno mes más. Ahí está. Me sigue diciendo que tengo dos historias gratis por el mes. Y es totalmente útil. Puedo revisar los artículos que necesito en la aplicación. Y veo el resultado en el navegador. Con las imágenes y todo completo. Entonces, ¿cuál es el secreto o cuál es el truco de esto? Pues es algo bastante sencillo. Que puedes replicar. Cada uno de estos artículos está cargado en el navegador y tú puedes tener todos los artículos que quieras en el navegador. En el navegador móvil para consumirlo. Y tienes que darte cuenta que este navegador está en modo privado. Ese es el truco. El truco, entre comillas. Ahí está. Siempre que esté en privado, vas a la aplicación, abre los artículos y puedes leerlo las veces que quieras. Esto puedes replicarlo en tu computador o con cualquier otra opción que consideres. De esa manera puedes leer Medium gratis. Y si puedes pagarlo y si quieres retribuir a los autores, pues puedes suscribirte. Espero que te haya gustado este video. Déjame tus comentarios. Comparte también las maneras que tú tienes para leer Medium gratis. Y eso sería todo por este video. ¡Happy Coding!